Bienvenidos viajeros a un nuevo video, el día de hoy estamos a 11 de noviembre y les estoy grabando este video aquí afuera en la calle con esta temperatura estamos aproximadamente como a unos 40 grados, pero bueno quería grabarles este intro bien rápido les estoy grabando este video porque quería compartirles una información super importante y una de la información que tenemos el día de hoy viene siendo básicamente de dos personas que viajaron del día 21 al 25 de octubre a Hawaii desde la ciudad de Atlanta haciendo una escala en Seattle estas personas caben resaltar que hicieron la renta de un auto y en este auto que rentaron lo hicieron con la licencia del estado de Washington entonces viajaron con pasaportes de sus respectivos países que viene siendo Dominicana y Honduras pero en los audios que ella me compartió me dio la autorización de compartirlos al igual que fotos y videos con ustedes para que se animen a ir porque tenemos aproximadamente unas 15 personas que quieren ir en el mes de diciembre específicamente para la temporada de año nuevo entonces tenemos una persona que va como el día 10 y otra persona que va como el día 30 otra persona que va como el día 23 entonces esta información es importante compartirla con ustedes a lo mismo yo les pido si tú vas a Hawaii o tú viajas a otro lugar comparte esa información con toda la gente que nos mira así sean 5, así sean 10, 20, 30, 40, la gente que sea no importa pero es importante compartirlo porque hay personas que cancelan sus viajes y eso es lo que queremos evitar estamos en este país atrapados como dice una canción en una jaula de oro pero eso no nos impide que no podamos viajar en cualquier parte de los Estados Unidos por ahí también les tengo un video a qué lugares puedes viajar qué lugares no puedes viajar en los aeropuertos entonces pues es importante compartir esa información con todos ustedes pero bueno yo ya tengo un poco de frío ya me voy a despedir de ustedes por aquí abajo va a estar el Instagram de las personas que me compartieron estas historias también está para que pita lo hizo de la drede bueno les decía voy a estar dejando aquí abajo en la descripción sus Instagram y pues bueno me dio el permiso de compartir esto con ustedes así es que si ustedes llegan a viajar algún día y gustarían compartir su experiencia con nosotros adelante estoy pues ahí está mi email ahí está mi Instagram ahí está mi Facebook para que me manden la historia y pues bueno espero que les guste este video buenas tardes Irving pues te cuento mi esposo y yo fuimos hace poquito a Hawái nos pasamos del 21 de octubre al 25 salimos desde aquí desde Atlanta y fue gracias a tus videos porque nosotros también teníamos miedo de ir porque ya sabes el estatus verdad mi esposo tiene su pasaporte hondureño y yo mi pasaporte dominicano nos fuimos con una escala en Seattle y todo fue tranquilo sin ningún contratiempo después que llegamos al aeropuerto y enseñamos nuestro pasaporte para confirmar la identidad e imprimirnos el Burning Pass fuimos, pasamos por donde se pasa no sé cómo se llama ahí y no hubo ningún inconveniente el vuelo de Atlanta a Seattle fue como de casi 6 horas allá llegamos y tuvimos que esperar una hora y algo para abordar el avión que ya iba directo a Hawái y pues cuando llegamos allá todo normal buscamos nuestra maleta pasamos un estadía excelente porque nos quedamos en el hotel Waikiki Resort y eso estaba ahí como a 5 minutos caminando de la playa y tiene un paisaje hermoso anduvimos por todos los lugares que tú muestras en tus videos y realmente tu video fue lo que me convenció a mí y a mi esposo bueno mi esposo me convenció a mí enseñándome tus videos de que no pasaba nada y que podíamos ir y así fue gracias a Dios te voy a mandar fotos de nosotros ya allá en Hawái disfrutamos bastante la gastronomía los tragos las músicas que hay en la calle la gente que hace show y eso nos encantó un grupo que no sé si tuviste que son unos niños con su papá que tocan que se llaman The Free Little Bird como los tres pájaros libres algo así y oye esa niña tiene una voz bellísima fuimos al truck ese donde venden comida y nos comimos unos camarones riquísimos tome muchísima piña colada tragos o sea la pasamos muy bien gracias a los videos que tú haces se nos quitó el miedo y el regreso fue exactamente igual que cuando nos fuimos o sea pasamos pasamos nuestro pasaporte nos imprimimos nosotros mismos nuestro boarding pass pasamos un chequeo de frutas de no sacar frutas en las maletas y eso todo normal todo normal nosotros ya habíamos ido a a Las Vegas y eso me quitó el miedo de viajar en avión y cuando pero me daba miedo más a Hawái porque era como saliéndose del del verdad del mapa digamos pero fue súper genial el viaje te agradecemos mucho ahora vamos a ir a Chicago el próximo fin de semana no en avión pero queremos saber algún lugar que tú sepas que sea interesante visitar porque vamos con los niños esta vez y te agradecemos mucho por tus videos porque le quitas el miedo a las personas de no viajar y eso muchas más gracias si necesitas algo más me dejas saber chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!